¡Ay, ay, ay! ¡Provoca la bendición! ¡Provoca la bendición en esta hora! ¡Aleluya! ¡Ay, santo! ¡Aleluya! ¡Oh, mi alma te adora! ¡Bendecido sea su nombre! ¡Aleluya! ¡Bendecido sea su nombre! ¡Bendecido sea su nombre! Y ahí estaba, ahí estaba, y ahí estaba escondido su poder. Y ahí estaba, y ahí estaba, y ahí estaba escondido su poder. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. El esplandor fue como una luz, rayos brillantes salían de sus manos. Y el esplandor fue como una luz, rayos brillantes salían de sus manos. Y ahí estaba, y ahí estaba, y ahí estaba escondido su poder. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. El esplandor fue como una luz, rayos brillantes salían de sus manos. El esplandor fue como una luz, rayos brillantes salían de sus manos. Y ahí estaba, y ahí estaba, y ahí estaba escondido su poder. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Y la tierra se llenó de su alabanza. ¡Oh, se llenó! Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. El esplandor fue como una luz, rayos brillantes salían de sus manos. Y ahí estaba, y ahí estaba, y ahí estaba, y ahí estaba escondido su poder. ¡Oh, aleluya! ¡Gloria, gloria a tu nombre, Señor Jesús! ¡Oh, aleluya! ¡Ay, santo y alabanza! Te glorificamos, rey de la reina, Señor de señores. ¡Oh, aleluya! ¡Bendíndose a Jesús! ¡Gloria, gloria, gloria a tu nombre, Señor Jesús! ¡Oh, mi alma te alaba, mi alma te bendice, Señor! ¡Oh, aleluya! ¡Oh, gloria a Dios! ¡Ahora te alabamos, seres glorificados, seas Jesús! ¡Oh, gloria, gloria a Dios! ¡Oh, salv İllracias! ¡Veamos ya! Gracias, Señor Jesús! ¡Santo, santo, santo, Jesucristo, mi Dios! ¡Aleluya! ¡Y alamot, Dios! ¡Oh, aleluyá, aleluyá, aleluyá! ¡Y alamot, Señor! ¡Oh, yo vine alante de mi ofrenda, Señor! ¡Oh, aleluya! gloria gloria yo no sé, parece que el pueblo está acá, aleluya puede alabarlo, puede alabarlo, aleluya él se mueve en medio de la alabanza, aleluya oh gloria, gloria, aleluya oh aleluya, esto no depende de quien está acá arriba quien está acá frente, esto depende de tu alabanza, aleluya que tú has venido a traer al Señor, aleluya que agradecido estás tú en este día aleluya, gloria, tu nombre tengo muchas razones para alabar al Señor en este día oh aleluya gloria, gloria quizás ustedes pueden pensar que no tienen razón para alabarlo pero si tú estás aquí en este día, si Dios me trajo a este lugar eso es razón suficiente para alabarlo, aleluya eso es razón suficiente para glorificarlo eso es razón suficiente para tú abrir la boca y decir gracias Señor por traerte a este lugar gracias Señor Jesús porque si no fue por la gracia de misericordia de Dios muchos de nosotros no llegamos aquí en este día oh gloria bendito Dios, aleluya gloria a ti Jesús gloria, gloria, gloria a tu nombre fue lo de Dios oh aleluya le dame su atención un momento santo le tuviste durante mucho tiempo estuvo viniendo solo a la casa de Dios clamando al Señor que trajera esa otra parte de su vida de su familia aquí a la casa del Señor para que pudieran juntamente estar en la casa del Señor y juntamente adorar a Dios mire a su lado aleluya si usted ha aclamado al Señor para que traiga a una persona especial a este lugar acuérdese cuando usted le decía al Señor Señor yo te adoraré yo te alabaré aleluya yo te bendeciré Señor pero yo necesito que tú traigas a esta persona aquí gracias Señor Señor ayúdame Señor mira lo que estoy pasando sácame de esto Señor Señor dame la solución no te pido que me quites el problema sino que estés conmigo durante el problema Señor líbrame de lo que el enemigo quiere hacer conmigo con mi familia con el ministerio que tú has puesto en mis manos Señor envíame aquí envíame a mí aleluya mas sin embargo pueblo de Dios aleluya a cuando el Señor no le ha contestado de esas peticiones gloria a Dios oh mi alma te adora y el varón decía que tan solo con tan solo obtener el privilegio de estar en la casa del Señor es suficiente aleluya para adorar a Dios pero no es lo único que ay santo mi alma te adora no es lo único que el Señor te ha entregado para tú estar en la casa de Dios aleluya con mi alma te adora si el Señor te ha entregado algo de lo que tú le has pedido es más que suficiente y aunque no te haya entregado y tú le estás pidiendo al Señor con mucho más motivo tienes razón para alabar a Dios y adoramos Señor nos olvidamos de que pedimos y pedimos al Señor pero ya el Señor le entregó ya no es falta no hace falta volver a alabar a Dios gracias a Jesús cuánto nos hemos entregado nuestras enfermedades nuestras familias al Señor aleluya Señor dame un hijo dame una hija Señor gloria a Dios Señor sácame del don senador su Señor oh mi alma te adora aleluya una vez más pueblo de Dios le digo mire alrededor suyo gloria a Dios mira lo que el Señor ha hecho en su vida aleluya oh mi alma te adora aleluya es que acaso no es suficiente para levantar tus manos hacia el cielo es que acaso no es suficiente para decirle Señor gracias aunque sigo mal agradecido Señor te doy gracias gloria a Jesús yo tengo mucho que agradarle a Dios agradecerle a Dios por cada uno cada vez que yo veo a cada uno de ustedes estando por la casa del Señor yo le doy gloria y honra al Señor aleluya cada vez que yo veo a mis hermanos yo le doy la gloria y la honra al Señor aleluya oh mi alma te adora gracias le doy gracias al Señor porque me he fortalecido gracias Señor me ha dado salud y me tiene de pie gloria a Jesús cuando el enemigo lo único que ha querido es matarte robarte y destruirte eso es bendito Dios él vino con un solo propósito para darte vida y vida en abundancia por lo de Dios yo no sé si tú estás entendiendo lo que se te está diciendo en esta tarde oh mi alma te adora aleluya pero nosotros solamente podemos entonar dos o tres cánticos pero a ti te encanta ay santo a ti te toca llegar a la presencia de Dios yo no te puedo llevar allí tienes que llevarte tú mismo aunque no te haga oh mi alma te adora si tú estás agradecido en esta hora pueblo de Dios solamente haz eso que dice el pastor en esta hora levanta tus manos cierra los ojos y empieza a pensar todo lo que el Señor ha hecho en tu vida y aún más lo que Él va a hacer oh porque no se queda allí cuando Él sigue maravillando Él sigue haciendo la vida de cada uno de nosotros cuando levanto mis manos comienzo a sentir el fuego cuando levanto mis manos cuando levanto mis manos una vez pueblo una vez pueblo todos agradecemos Señor levanto mis manos aunque no tenga fuerza levanto mis manos aunque tenga mil problemas aunque tenga mil problemas cuando levanto mis manos comienzo a sentir comienzo a sentir un auxilio que me hace cantar cuando levanto mis manos comienzo a sentir el fuego el fuego cuando levanto mis manos mis cargas se van nuevas puestas nuevas puestas tú me dan todo esto es posible todo esto es posible cuando levanto mis manos una vez empieza otra vez otra vez una vez mucha levanto mis manos se moja el ojito en el pueblo aunque no tenga fuerza levanto mis manos aunque tenga mil problemas cuando levanto mis manos cuando levanto mis manos comienzo a sentir una unción que me hace cantar cuando levanto mis manos comienzo a sentir oh ese fuego el fuego cuando levanto mis manos mis cargas se van mis cargas se van nuevas puestas tú me das todo esto es posible todo esto es posible cuando levanto mis manos cuando levanto mis manos oh aleluya cuando levanto mis manos cuando levanto mis manos comienzo a sentir cuando levanto mis manos una unción que me hace cantar cuando levanto mis manos cuando levanto mis manos comienzo a sentir comienzo a sentir cuando levanto mis manos comienzo a sentir cuando levanto mis manos comienzo a sentir shots aunque vino cuando levanto mis manos cuando levanto mis manos cuando me hace cantar cuando levanto mis manos La canción que me hace cantar Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir El fuego Cuando levanto mis manos Mis cargas se van Nuevas fuerzas tú me das Todo esto es posible Todo esto es posible Cuando levanto mis manos ¡Súbos a la luz! ¡Oh, aleluya, aleluya! ¡Levanta las manos, levanta! Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir Una unción que me hace cantar Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir ¡El fuego, Dios! ¡El fuego! Cuando levanto mis manos Mis cargas se van Nuevas fuerzas tú me das Todo esto es posible Todo esto es posible Cuando levanto mis manos Todo esto es posible Todo esto es posible ¡Oh, cuando levantamos las manos! Cuando levanto mis manos ¡Oh, aleluya, aleluya, aleluya! ¡Ay, santo, mi alma te adora! ¡Oh, aleluya, aleluya! ¡Dáselo fuerte a Jesús! ¡Aleluya! ¡Dáselo fuerte a Jesús! ¡Aleluya! ¡Él es el único merecedor! ¡Santo, santo, eres tu mi Dios! ¡Aleluya! ¡Aleluya, aleluya, aleluya! ¡Tú bueno! ¡Ay, santo, aleluya! ¡Oh, aleluya, aleluya! ¡Gloria! Hay una forma de alabar su nombre Hay muchas formas de glorificar ¡Gloria! ¡Gloria, gloria, gloria! Así a su nombre, aleluya, 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 Ahora yo lo haré así, demorillando, demorillando, celebrarí a que lo haga, demorillando, demorillando. Demorillando, 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 demorillando. Se ha conocido al señor Alábaré, porque se mueve en medio de alabanza. Se ha conocido al señor al avalés, porque se mueve en medio de alabanza. No, 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 a la distancia no, acércate al altar, recibe la bendición. No, 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 a la distancia no, acércate al altar, recibe la bendición. Acércate al altar, recibe la bendición, acércate al altar, recibe la bendición. Se ha conocido al señor al avalés, porque se mueve en medio de alabanza. Se ha conocido al señor al avalés, porque se mueve en medio de alabanza. No, 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 a la distancia no, acércate al altar, recibe la bendición. Y no, 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 a la distancia no, acércate al altar, recibe la bendición. Acércate al altar, recibe la bendición. Recibe, 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 recibe la bendición. Recibe, recibe, recibe la bendición. Y no, 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 a la distancia no, acércate al altar, recibe la bendición. Y no, 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 a la distancia no, acércate al altar, recibe la bendición. Recibe, 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 recibe la bendición. Recibe, recibe, recibe la bendición. Acércate al altar, recibe la bendición. Y no, 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 a la distancia no, acércate al altar, recibe la bendición. Y no, 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 a la distancia no, acércate al altar, recibe la bendición. Recibe, recibe, recibe la bendición. Recibe, recibe, recibe la bendición. Recibe, recibe, recibe la bendición, recibe la bendición, recibe la bendición. Y no, 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 a la distancia no, acércate a la atrás, recibe la bendición. Y no, 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 a la distancia no, acércate a la atrás, recibe la bendición. Recibe, recibe, recibe la bendición, recibe, recibe la bendición. Y no, 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 a la distancia no, acércate a la atrás, recibe la bendición. Y no, 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 a la distancia no, acércate a la atrás, recibe la bendición. Acércate a la atrás, recibe la bendición. ¡Oh, aleluya, 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 aleluya! ¡Gloria, gloria, gloria a tu nombre, Jesús! ¡Oh, bendito sea tu nombre, Señor! ¡Ay, Señor, yo te adoro, Padre! ¡Gloria, gloria, gloria a tu nombre, Señor Jesús! ¡Gloria a Dios! Vamos a tener ahora a nuestra hermana Silvia con la oración de ofrendas. ¡Aleluya! ¡Gloria sea tu nombre, aleluya! ¡Oh, te adoramos, aleluya! ¡Santo, santo, santo, aleluya! ¡Ay, ay, ay, te adoramos, Jesús! ¡Aleluya! ¡Mi alma te adora y te bendice, Jesús! ¡Aleluya! ¡Rey de reyes! ¡Aleluya! ¡Bendecido sea tu nombre, aleluya! ¡Te alabamos, Señor! ¡Aleluya! ¡Te glorificamos, Padre! ¡Gloria al Señor, aleluya! ¡Te adoramos, Padre! ¡Bendecido sea tu nombre, aleluya! ¡Maravilloso, Señor! ¡Aleluya! ¡Santo, santo, santo! ¡Qué bueno es el Señor! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Hermano, Dios le bendiga! ¡Amén! ¡Dios le bendiga más! ¡Amén! ¡Vamos a estar todos de pie para orar por el frente! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! 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 ¡Gloria Dios del Cielo, aleluya no sabemos por qué no están aquí solamente Dios es el que sabe y quién sabe que alguien en este día perdió su trabajo, está perdiendo un trabajo ores por eso también hermano hay mucha necesidad en la casa del Señor ante mensivo Padre Celestial venimos delante de tu presencia Señor Padre te presentamos la ofrenda que va a ser colectada Padre de la Gloria Señor pero mira aquello en estos momentos Padre que no tienen nada para darte solamente la ofrenda de tu adoración a ti mi Dios pero desean darte más que eso Señor Padre yo te pido Dios mío Señor suple cada necesidad que ellos tengan en sus corazones Señor Padre mira aquello Dios mío Padre Santo que no tienen nada, nada, nada Dios mío Señor yo te pido también por ello Señor Jesús mira estos hermanos que no pudieron llegar a tu casa Señor del cielo tú conoces Padre la razón no sabemos si enfermedad, por qué causas Señor yo te pido también Padre que tú los bendigas a ellos también Padre oh Dios mío Señor te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesús, gracias Señor amén ay se la salen todas el diablo se levantó me está haciendo la guerra el diablo se levantó me está haciendo la guerra vamos, vamos, vamos no me dejes sola que me dice no te despega pero no es para amor de Dios que me dice no te despega pelea la batalla, pelea la 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 pero no me dejes el diablo se levantó me está haciendo la guerra el diablo se levantó me está haciendo la guerra pero escucho la voz de Dios que me dice no te despega pero escucho la voz de Dios que me dice no te despega pelea la batalla, pelea la pelea la batalla, pelea la pelea la batalla, pelea la ¡Pelega la batalla, pelega la! El chavo se levantó ¡Me está haciendo la guerra! que me dice no te detengas que me dice no te detengas pelea la batalla, pelea la batalla pelea la batalla, pelea la batalla pelea la batalla, pelea la batalla el Dios se está haciendo la guerra el Dios no se levantó se está haciendo la guerra pero escucho la voz de Dios que me dice no te detengas pero escucho la voz de Dios que me dice no te detengas pelea la batalla, pelea la batalla pelea la batalla, pelea la batalla pelea la batalla, pelea la batalla gloria, gloria el Dios no se levantó se está haciendo la guerra pero escucho la voz de Dios que me dice no te detengas, pero escucho la voz de Dios, que me dice no te detengas, pelea la batalla, 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 pelea la batalla Pelega la batalla, 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 pelega la batalla ¡Oh, aleluya! Dios me lo bendiga, aleluya. ¡Gloria a tu nombre, Señor Jesús! ¡Gloria a tu nombre, Señor Jesús! ¡Gloria a tu nombre, Señor Jesús! Y vamos a tener un especial con nuestra hermana Gladys. ¡Gloria a tu nombre, Señor Jesús! 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 ¡Glor Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Sacia mi corazón, que ese viento es parte de ti. Ponme en mi cabeza con aceite, oh Dios. Que tu Espíritu Santo posee sobre mí. Restaura mi corazón, que ese viento está de ti. Y por siempre a tu lado quiero vivir. Que me cubra tu gracia, que me envuelva tu fuego. De rodillas te pido, ay, farero, hazme de nuevo. Que me cubra tu gracia, que me envuelva tu fuego. De rodillas te pido, Dios en cielo, hazme de nuevo. Sin ti no sé qué hacer. Espíritu Santo, que te pido, ay, farero, hazme de nuevo. Que para siempre quiero estar atada a ti, que me cubra tu gracia, que me envuelva tu fuego. De rodillas te pido al faredo, hazme de nuevo, que me cubra tu gracia, que me envuelva tu fuego. De rodillas te pido, Dios del cielo, hazme de nuevo, sin ti no sé qué hacer. Cúbreme con tu manto, envuélveme tu fuego, tú eres mi esperanza, cúbreme con tu poder, que me cubra tu gracia. Que me envuelva tu fuego, de rodillas te pido, Dios del cielo, hazme de nuevo, que me cubra tu gracia. Que me envuelva tu fuego, de rodillas te pido al faredo, ay faredo, ay faredo, hazme de nuevo. ¡Gracias! 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 Gloré, Jesús, jaleluya. ¡Gracias! Oh, te adoramos Jesús, jaleluya. Es como un ambiente tranquilito, pero se siente la presencia de Dios, jaleluya. De una manera pasible, dijual, que adoramos Jesús. Oh, mi alma te adora, Dios. Dios bendiga a cada hermano que haya tomado parte. Aleluya. Aleluya. Y faltan muchos hermanos aquí hoy. Aleluya. Algunos se encuentran enfermos, algunos no se saben. Aleluya. Pero oramos por ellos, ¿verdad? Dios conoce porque ellos no se encuentran aquí en este día. Te adoramos, Jesús. Aleluya. Oh, te adoramos, Señor. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Yo lo que quiero es escuchar palabras de Dios en este día. Aleluya. Mi alma te adora, Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. Solo voy a darle larga al asunto y le voy a pedir a nuestra hermana Lili que pase por aquí, que es la portadora del mensaje en esta noche. Aleluya. 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 Amén. Hermano, que el Señor le bendiga. Alguien. Que el Señor le bendiga más. Alguien. Wow. ¿Están cansados? ¿Y por qué están sentados? ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Santo eres tú, Señor! ¡Ale lucha! Mi arma te alaba y te glorifica, Señor. Primero quiero darle gracias al Señor porque me encuentro aquí. Aunque me han pasado 20.000 de cosas, antes de venir para acá me tenía que bañar y el calentador se explotó, pero aquí estoy. ¡Gloria a Dios! 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 ¡Gloria a Dios busquemos en santiago 125 gloria a dios aleluya gracias señor jesús santo 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 tú eres está en lucha gloria a dios estoy tan nerviosa que no sé si correr si sentarme ay aleluya todos lo tienen gloria a dios aleluya santiago 125 todo lo tiene amén amén la palabra se va a leer se va a leer en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo más el que mira atentamente en la perfecta ley la la de la ley la de la libertad y persevera en ella no siendo un oidor olvidadizo sino hacedor de la obra este será bienaventurado en lo que hace a la lucha la pastora me guía en oración te damos la gloria te damos la honra te bendecimos en esta noche hermosa que tú nos has permitido llegar aleluya y donde ya tú tienes aleluya un encuentro especial aleluya para con todos nosotros dios señor amado te doy gracias porque tu presencia está aquí señor o te doy gracias porque tu espíritu santo aleluya se está paseando aleluya o dios mío te doy gracias dios mío por tu sierva en esta noche la sierva que tú escogiste para que dios mío depositara la palabra que tú has puesto en ella dios mío en cada uno de nosotros ahora te pido pueblo en el nombre de jesús que permitas que nosotros como pueblo dios mío estemos atentos a la voz tuya estemos atentos a tu palabra estemos atentos dios mío aleluya a esa palabra que tú vas a enviar a nuestros corazones y que tu palabra me dice que no retornará vacía o señor yo estoy confiada que la palabra que tú envía dios mío aleluya va a ser el efecto que tú prometiste a través de tu palabra señor te pido que uses a tu sierva de una manera especial toma el control de sus nervios padre amado dios mío o toma el control de sus nervios para que ella pueda dios mío en libertad exponer tu palabra dios mío que tu espíritu esté con ella padre amado que la esfuerce y le dé la valentía que ella necesita dios mío para dios mío ministrar tu palabra en esta noche padre te pido dios mío aleluya que tuviera cualquier espíritu antagónico en los aires dios aleluya oh padre que quiere dios mío robarnos la bendición de tu palabra la bendición dios mío que tú dios mío ya tienes preparada para nuestra vida dios en el nombre de jesús lo atamos porque tu palabra dice que lo que hacemos aquí en la tierra tú lo atarías allá en el cielo oh yo ato dios mío hasta tú en los cielos dios oh padre amado y le damos la libertad porque tu palabra dice que con lo que libertemos aquí en la tierra tú lo libertarías también en los cielos padre en el nombre de jesús declaramos la libertad de tu santo espíritu que es el señor de esta casa es el señor de nuestra vida como tú quieras dios mío que estamos dispuestos a recibir tu palabra en nuestra vida y que haga el cambio o dios mío que necesitamos que haga en nuestro ser gracias te doy por tus siervas y la bendigo en tu nombre amén amén gloria a dios aleluya el tema de esta predica es en busca de la identidad perdida aleluya en busca de tu identidad perdida gloria a dios y en gloria a dios santo aleluya gloria al que vive mi alma te alaba y te glorifica si jesús ven un espejo verdad gloria a dios ese espejo es por un propósito aleluya en santiago como yo estaba leyendo santiago nos advierte que quitemos todo aquello lo que anda mal en nuestras vidas y que recibamos el mensaje de salvación porque ella es la que nos puede salvar gloria a dios aleluya este tema de busca la identidad perdida es porque nosotros los cristianos nos olvidamos el propósito que nosotros tenemos en nuestras vidas aleluya que es de agradar y glorificar al señor y darle la primera gloria a él en todo momento no glorificarnos nosotros mismos aleluya ahora mira a su hermano a su lado y pregúntele a él cuál es el propósito que él tiene en su vida aleluya y para los que no sepa lo que es propósito propósito es la intención o el ánimo de hacer o dejar algo aleluya algo que nos ate porque este mundo que está afuera nos llama mucho entonces nosotros los cristianos jugamos a ser cristianos adentro somos una cosa y afuera somos otra aleluya y nos olvidamos de que cada vez que nos miramos en el espejo tenemos que darle la gloria a dios porque somos imagen y semejanza de él nosotros tenemos que ver la gloria de dios reflejada en nosotros lo cual a veces nos olvidamos con tantas cosas y afanes de la vida de que nosotros reflejamos al mundo que está afuera que somos hijos de jesucristo no somos cualquier cosa aleluya mi alma te alabe y te glorifica señora en santiago él explica que la fe es genuina la fe produce cambios reales en la conducta y el carácter de las personas ese es el mayor las cartas de santiago son lo mayor que él habla sobre la fe, sobre la conducta sobre como nosotros los cristianos debemos conducirnos aleluya pero yo voy a empezar con algunas identidades que son las que más nos atan a nuestro vivir diario y son una de las más que se nos hace olvidarnos de la visión que tenemos que llevar aleluya y la primera visión es la identidad basada en el trabajo mucho dirá el trabajo el trabajo es lo que me sustenta sin el trabajo yo no puedo hacer nada pero nos miramos nuestra visión de que tenemos ese trabajo porque fue Dios que nos proveyó nos olvidamos de darle lo que el Señor se merece en muchas ocasiones porque nos aferramos a ese vivir diario aleluya algunas personas o todas las personas piensan que el trabajo es propósito en la vida nos lo ponemos en primer lugar aleluya y yo decía wow eso es verdad porque tanto da para allá como para acá pero nos olvidamos de darle la gloria al Señor nos olvidamos del propósito de buscar esas almas que están perdidas y a veces estamos en afán con ese trabajo que ni al compañero de trabajo le hablamos de Cristo o a veces ni al compañero de trabajo sabe al Dios que tú le sirves ¿por qué? porque no reflejamos la gloria de Dios no reflejamos a Cristo aleluya lo que debe ser primordial en nuestra vida a veces nos conformamos en venir un martes un viernes y un domingo y según entramos así salimos cuando lo primordial es absorber todo y en la casa ir meditando y buscando más de su palabra para que el Señor lo llene cada día aleluya aleluya un hombre puede trabajar toda una vida te puedes identificar con su trabajo se identifica claramente con su trabajo y luego se jubila pero después de la jubilación se muere porque su vida ya no tiene un propósito es la diferencia de algo del mundo a algo de Cristo porque nosotros trabajamos para Cristo pero nos vamos llenando y nosotros vamos acumulando como dice la pastora eso es un banco en el cielo pero si nosotros no vamos acumulando eso después cuando vayamos a buscar no vamos a tener nada aleluya y el trabajo es necesario porque lo digo que no es necesario pero tenemos que tener un balance en lo que es el trabajo y darle la prioridad a Dios primero porque si Dios le da la gana Él te lo quita entonces a las malas vas a tener que depender de lo que Dios quiere que tú hagas aleluya gloria a Dios santo Jesús la segunda identidad es una identidad basada en la educación pero antes de entrar a esa identidad vamos a buscar Apocalipsis 4.11 que dice todos los seres en el cielo y la tierra alabarán y honrarán a Dios porque Él Él es creador y sustentador de todo son más claros no se puede hablar la palabra dice que Él es el creador y el sustentador de todo no dice de una sola cosa dice de todo a la lucha Marte lo que pone el instituto a prepararnos pero porque sabemos un poquito creemos que lo sabemos todos y nos seguimos profundizando eso es una de las cosas que falla en la vida de un ser del cristiano ¿por qué? porque lo creemos que sabemos todos creemos que ya todos lo sabemos cuando tú puedes leer un versículo y de ese versículo tú puedes sacar un montón de cosas aleluya y cosas que te identifica y te reconstruye tu vida cada día aleluya ay Señor Jesús mi alma te ha dado y te glorifica Señor yo busqué el significado de educación y educación es un conocimiento un conocimiento que todos todos cristianos debemos adquirir ¿por qué? porque va a llegar el tiempo que van a venir los falsos profetas y si nosotros no estudiamos la palabra nosotros mismos vamos a ser engañados gloria a Dios aleluya mi alma te alabo y te glorifica Señor Jesús gloria al que vive aleluya está la identidad basada en el placer gloria a Dios y el placer es el fin de todas las cosas porque nos dejamos llevar por las emociones y nos dejamos llevar por lo que yo pienso por lo que yo creo sin antes preguntar al Señor que es el Señor lo que Él quiere aleluya todas esas identidades son las identidades que nos atan y no nos dejan ver la gloria del Señor en nuestras vidas aleluya santo Jesús si buscamos 1 Corintios 13 12 por Dios y alma te adoro dice ahora vemos por espejo oscuramente más entonces veremos cara a cara ahora conozco en parte pero entonces conoceré como fui conocido por eso que yo le dije en el espejo todo aquí todo el mundo se mira en el espejo por la mañana a ver si está bien está bonito whatever el que diga que no se mira mmm ay ya usted condió ¿verdad? pero a veces nosotros perdemos esa identidad aún mirándolo en el espejo ¿por qué? ¿por qué nosotros perdemos esa identidad y no sabemos qué identidad tenemos ¿por qué? porque el mundo nos apa tanto que se nos olvida que somos el reflejo de la gloria de Dios a veces nosotros nos afanamos a como yo le estaba diciendo las diferentes identidades pero como le digo esos afanamientos nosotros debemos buscar el reflejo y el rostro de Dios diario para nosotros ver en ese espejo lo que los demás necesitan ver no solamente lo que estamos aquí adentro porque ustedes tienen que dar ese testimonio afuera también de lo que son son hijos de Dios aleluya gloria aleluya si buscamos 2 Corintios 3 18 bendito Dios bendito Dios dice por tanto nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como el espíritu del Señor eso es lo que le estoy explicando el espejo el espejo no solamente para mirarnos el espejo también es para ver nosotros lo que el Señor ha hecho en nuestra vida lo que el Señor ha cambiado en nuestra vida lo que nosotros tenemos que cambiar en nuestra vida porque muchas veces queremos dejar el viejo hombre y no enfocarnos en lo que el Señor quiere hacer en nuestra vida y no queremos dejar lo pasado y queremos seguir viviendo en lo mismo aleluya cuando el problema del ser humano es que le pide perdón al Señor se arrodilla y le pide perdón al Señor pero él mismo no se perdona ese es el mayor error de un cristiano y de cualquier persona nadie lo juzga nadie lo critica pero si lo hago yo mismo son los mismos que se ponen abajo y no no quieren subir de eso mismo pensando lo que las personas dirán si no piensas lo que el Señor piensa de ti si el Señor te perdonó el Señor te restauró entonces para qué tú sigues estancado en lo mismo aleluya a veces es la pura realidad a veces nosotras mismas las esposas los mismos esposos somos los que crucificamos la relación matrimonial ¿por qué? porque no ponemos en base a Jesucristo ponemos la carne ponemos nosotros mismos el poder de decir tú hiciste esto tú hiciste lo otro pero lleves de la pareja a decirle Jesucristo me perdonó ya tú no me tienes que decir más nada ahora tenemos que vivir la hora desde que empezamos y se olvidó tenemos que dejar de victimizarnos hermano porque nosotros victimizarnos no vamos a llegar a ningún lado ya la venida de Cristo está cerca y nosotros con nuestro pasado lo seguimos arrastrando y eso es lo que hace que nosotros no caminemos eso es lo que hace que tú dirás mi hermano da frutos y yo no doy ninguno pero ¿por qué? uno tiene que evaluarse ¿por qué lo está dando y por qué no lo estoy dando yo? yo oro igual que él yo leo la palabra igual que él pero ¿te has examinado? le has pedido al Señor Señor dime ¿qué es lo que estoy haciendo mal? ¿estoy haciendo tropezar a mi esposo? ¿estoy haciendo tropezar a mi esposa? todos pecamos porque todos pecamos nos quiere decir que yo voy a crucificar a mi hermano que yo voy a crucificar a mi esposo porque mi esposo es exento a pecar pero ¿quién soy yo? la Biblia me dice perdona 70 veces 7 pero es perdonar y no recordar es perdonar y dejarlo aleluya esta es la mayor identidad que nosotros tenemos que tener enfocarnos a que nosotros somos hijos de un rey nosotros no somos cualquier cosa el Señor pagó en la cruz de Calvario su sangre para nosotros redimirnos aleluya mi alma te alaba Señor Jesús gloria al que vive aleluya santo es tu nombre Señor Jesús ya yo he hablado de diferentes identidades hermanos identidades que a nosotros como cristianos nos atan bastante identidades que nosotros como cristianos debemos dejar a los lados ya no es tiempo de juego ya no es tiempo de de pensar si vamos a estar en el mundo vamos a estar adentro debemos de decidir de una vez por todas donde nos vamos a quedar porque porque el Señor está a las puertas después no nos vamos a quejar porque muchos cristianos tienen de costumbre decir cuando Cristo venga si es pecado pues pido perdón y me voy eso no es así mi hermano eso no es así está bien equivocado nosotros tenemos tenemos que buscar sus rostros pero más que busquemos sus rostros que sus rostros no se vea reflejado en nosotros aleluya aleluya mi alma te alaba y te glorifica señor aleluya 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 gracias señor jesús aleluya dice yo los cristianos los cristianos son culpables de dañar su testimonio en tu testimonio mi testimonio no me lo daña mi esposo porque yo soy responsable del mío él es responsable del de él como es responsable de su salvación y yo soy responsable de la mía es responsable de la responsabilidad de él que si me ve en un camino donde no tengo que estar como sacerdote del hogar es guiarme y decirle no tú vas por ahí este es tu camino pero nosotros las damas no nos sometemos nosotros queremos tomar el puesto del puesto que le dio el señor al hombre al sacerdote del hogar aleluya bueno aleluya santo jesús aleluya nosotras somos las culpables de a veces de que nuestros mismos jóvenes y nuestras mismas familiares salen del camino de cristo porque nos damos testimonio de lo que somos hijos de un rey porque no somos cualquier cosa nos estamos acostumbrando a el sacrificio que el señor hizo ponerlo por el piso cuando nosotros tenemos conocimiento de la palabra y tenemos que decir señor guíame tú no yo guíame tú y ser mujeres idóneas para nuestros esposos no verlos en el piso y pasarle por encima no cogerle celo porque mi esposo tiene un liderazgo y yo no tengo ninguno si él pagó el precio págalo tú también aleluya lo que tiene que hacer es mire lo que se ve mucho ahora lo que se ve bastante mucho ahora que es una de las identidades perdidas yo y mi esposo caminamos y mis hijos detrás y eso no es así somos una familia como si yo veo a mi hermano atrás yo le digo hermano vengase vamos caminando te ayudo para que no te quedes en el camino porque para eso nosotros estamos somos una iglesia somos un cuerpo aleluya estas cuatro paredes no nos van a dar nada no nos van a dar nada lo que nos van a dar es lo que nosotros hagamos por nuestro hermano si nosotros vemos reflejados el rostro de jesucristo es mi hermano mi hermano peguémonos a él aleluya mi alma te alaba señor jesús oh gracias señor amado oh gracias señor jesús oh mi alma te alaba señor jesús mi hermano dejémonos de las emociones dejémonos de los placeres de la carne porque eso no nos lleva a ningún lado vamos a vivir una vida santificada para cristo sacrificar esta carne y para que el señor muere en nuestra vida muere muere en nuestros corazones aleluya oh señor jesús oh gracias señor amado gracias señor jesús si señor oh gloria al que vive gloria al que vive gloria al que vive gracias señor santo 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 es una de las identidades de las emociones nosotros vemos muchos cristianos mire que yo ay señor amado yo en este trabajo yo he visto una de cosas para que no saben yo soy driver de red roads y veo muchos cristianos que se montan muchos cristianos pero para mi son cristinos ¿por qué? porque desde que se sienta yo tengo una depresión ay yo no puedo salir de esto yo me he querido suicidar tres veces mire a quien usted le sirve yo no necesito psicólogos porque mi psicólogo es Cristo mire me ha tocado porque me ha tocado arrodillarme y llorar ahí y que el señor me quebrante pero he aprendido ¿por qué? porque para qué yo voy a decir mis problemas sino que voy a decir tomar que estas patillas no estoy diciendo que ellos estudiaron para ayudar a las personas pero a las personas que no conocen a Cristo ¿por qué? porque para qué yo le voy a pagar a una persona que me va a decir a mí y que va a poner a las patillas primero debe de poner primero a Jesucristo que es el doctor de excelencia el lugar nosotros tenemos que romper con esas maldiciones mi hermano porque parte de todas esas cosas son maldiciones que arrastran pero si nosotros no rompemos con esas cadenas que nos van atando vamos a seguir en el mismo lugar no vamos a avanzar en ningún momento cuando nosotros venimos a los pies de Cristo somos nuevas criaturas no volvemos a lo mismo aquella depresión que me mataba aquel pensamiento suicida ¿por qué? con los pensamientos que te vengan ¿por qué? porque venimos somos lavados con la sangre de Jesucristo tenemos que entender hermano porque somos la imagen y semejanza de él no somos cualquier cosa aleluya mi alma te alaba Señor Jesús oh gloria a Dios aleluya yo le estaba comentando a la pastora Marlene que en un momento yo no te puedo decir que tenía una identidad que no sabía dónde estaba sino que me sentí un poco confundida el confundimiento no viene de Dios hermano la confusión no viene del Señor o eres o no eres o te quedas afuera o te quedas adentro aleluya y yo le decía a la pastora Marlene que yo me sentía un poco confundida porque el Señor estaba abriendo como un libro un libro que yo había creído que estaba cerrado pero cuando el Señor empezó a abrir porque toda la culpa no se le puede echar enemigo nada más porque a veces es el Señor que te muestra las cosas y te da con la piedrita para que tú deje ñe 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 y deje de tomar la lechecita y te pongas a comer vianda que para eso es que está y yo le contaba a la pastora de lo mucho que yo lloraba y sufría y yo le decía pero pastora yo le dije al Señor que quitara esto de mi vida que yo lo tenía raíces de Amargura y yo pensé que yo lo había enterrado yo pensé yo pensé pero no fue así y yo le decía Señor pero yo no quiero pasar por este proceso y ella sabía que yo estaba llorando y decía pero que yo me encuentro en que me quiero quedar en el mismo lugar la ignorancia ella me dijo pues lo que tienes que hacer aunque no puedas orar jazodíate en el altar y el Señor tarde o temprano tú vas a empezar a quebrantarte y el Señor va a orar pues yo vine y yo quería orar pero era como un silencio porque a veces nosotros esperamos nosotros queremos que el Señor conteste cuando nosotros queremos y cuando el Señor está en silencio es porque el Señor está trabajando y yo vine como dos veces y nada de nada y yo decía el Señor ya no want to give up porque tú sabes yo sé que yo confiado pero a veces nosotros decimos las cosas de la garganta para afuera no las sentimos o a veces le pedimos al Señor quebrantan entonces cuando estamos en que levantamiento nos estamos quejando gloria a Dios a la lucha o cuando estamos por las pruebas pues no queremos pasarla y nos rendimos cuando yo por fin me arrodillo y empiezo a poder orar y a empezar a desagarme por el Señor y explicarle cada una de las cosas que yo sentía cada una de las cositas que a mí me lastimaban yo sé que el Señor la sabe pero el Señor quiere que la confesemos y eso es uno de los puntos que yo quería llegar en la identidad restaurada que es una identidad reparada o reconstruida no es una identidad cualquiera es una identidad que cada ser humano tenemos que pasar porque ninguno es exento como le dije ahorita a Picar pero el primer paso para una identidad restaurada es reconocer porque si tú no reconoces hay muchas personas que dicen no yo tengo que reconocerlo delante del pueblo y que el pueblo me oiga que yo he pegado con tu medida ante el Señor y decirle al Señor yo sé que tú lo sabes pero yo te pido perdón Padre de la Gloria yo te pido que tú me ayudes a no seguir tropezando en lo mismo que tú me ayudes Señor amado a que yo pueda salir de donde estoy y yo pueda levantarme porque a veces pensamos que estamos en lo más profundo del hoyo como dice mi esposo hay personas que dicen que están en lo más profundo pero no sigas porque si de allá abajo no hay más nada trata de subir para arriba allá abajo no encuentras nada pues ese es uno de los puntos cuando nosotros necesitamos una identidad restaurada confesarle al Señor que hemos pecado confesarle al Señor que nos hemos alejado de su presencia confesarle al Señor que no tenemos una identidad ahora mismo que nuestra identidad se ha ido y pedirle al Señor que nos dé la identidad que Él quiere que nosotros tengan porque yo no tengo la misma identidad que mi esposo mi esposo no tiene la misma identidad mía no puedo tener mi esposo la misma espiritualidad mía ni yo porque lo tomamos por un proceso diferente pero no podemos acelerar el proceso que eso es lo que nos pasa y por eso no tenemos identidad ¿por qué? porque aceleramos un proceso por el cual el Señor nos quiere llevar y no queremos pasarlo vemos que empieza el proceso duro y queremos algo suave cuando el Señor sabe que ya tú puedes pasar por el proceso que el Señor sabe por donde tú puedes llegar el otro de la restauración es el perdón si ya Dios nos perdonó ¿por qué nosotros seguimos machacando con lo mismo? ¿por qué nosotros seguimos recordando recordando lo mismo? si ya el Señor te perdonó es cuestión de pasar esta página y volver a una página donde el Señor quiere que tú sigas caminando y escribas una historia nueva debemos enfocarnos a vivir día a día mi hermano buscando Dios y la presencia del Señor yo soy una piedra preciosa aleluya no nos menosprecemos nosotros mismos mi hermano santo Jesús y ahí viene la restauración completa cuando nosotros confesamos le pedimos perdón al Señor ahí es que el Señor viene a mostrar esos cambios ahí viene el Señor a demostrarte en quién tú has confiado porque el Señor siempre está ahí a veces nosotros nos encontramos solos pero el Señor está a nuestro lado el Señor sabe lo que vamos a hacer el Señor sabe todo de ti lo que el Señor quiere es que tú muestres plena confianza en Él y te decidas si a servirle al mundo o a servirle a Cristo ha de lucha y por último vamos a buscar en 1 Pedro 2.9 y con esto lo voy a dejar gloria a Jesús mas vosotros sois linajes escogido real sacerdocio nación santa pueblo adquirido por Dios para que anusáis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable solo recuerde mi hermano usted es un linaje escogido usted no es cualquier cosa si usted está aquí hoy es porque el Señor ha permitido que usted esté si usted está aquí hoy es porque el Señor quiere que usted cambie lo que a él no le agrada que usted se decida si servirle a Cristo y sea el mundo y servirle a Satanás el Señor ya está a las puertas gloria el Señor está esperando que su pueblo se decida santo hermanos que el Señor le bendiga hasta aquí mi padre gloria él dijo que no él dijo que no gracias Señor ok aquella persona que no hagan que no hagan conocido a Cristo y quiere aceptar a Cristo la salva está abierta aquella persona que no conoce su identidad y quiere un verdadero arrepentimiento y quiere que el Señor lo guíe vamos a orar por usted pero si no hay nadie pues yo voy a hacer una oración general aleluya mi alma te alaba Señor Jesús santo es tu nombre gloria al que vive aleluya santo, santo, santo Jesús mi alma te alaba y te glorifica Señor amado santo, aleluya gloria a Dios mi alma te alaba Señor Jesús santo es tu nombre Señor aleluya amantísimo Dios y Padre Celestial te doy las gracias Señor amado por traerme aquí a tu casa Señor Jesús te doy gracias Señor Jesús por cada uno de mis hermanos Padre Santo yo te pido Señor amado que esta palabra que ha presentado en sus corazones Señor amado oh Señor amado que ellos no ellos no ellos no salgan como entraron Señor Jesús oh Espíritu Santo de Dios yo te pido Señor que cada uno de nosotros tengamos nuestra propia identidad Señor amado oh Señor amado Señor Jesús que tú nos ayudes día a día Padre Santo oh Padre de la gloria que tú repares Señor que tú destruyas Padre Santo toda cosa Padre Santo que no nos hace acercarnos ante tu presencia Señor Jesús yo te pido Señor amado en este momento Señor Jesús por aquellas armas que no te conocen Señor amado que nosotros podamos ser Padres de reflejo de ti Padre Santo que ellos puedan ver tu gloria en nosotros Señor amado y que ellos puedan acercarse y puedan conocer al Dios que nosotros le servimos Señor Jesús aleluya yo te pido Señor amado por aquellas personas que no tan conocido Padre Santo que tan escuchado que no ni siquiera Padre Celestial han tenido un encuentro contigo Señor Jesús que tú toques sus corazones Señor amado y que tú destruyas su vida Padre de la gloria yo te pido Señor Jesús Padre de la gloria oh Señor amado por cada uno de mis hermanos aquí oh Señor que tú los bendigas que tú los guardes Señor amado y que si en algún momento ellos se han contado en una debilidad Señor amado oh Padre Santo que ellos busquen ese refugio en ti Padre Santo que nos busquen el refugio en el mundo Señor que no nos va a dar nada y nos va a proveer nada Señor amado oh Señor Jesús enséñanos a buscar tu presencia Señor Jesús enséñanos Señor a hablar contigo enséñanos Señor a pedirte Padre de la gloria oh Señor amado unge nuestra mente nuestra boca Padre Santo para que nosotros todo lo que salga de ella Padre Celestial sea grado ante tu presencia Señor Jesús oh Señor yo te doy gracias Padre Santo porque yo sé Padre Santo que esta palabra abrió mi vida Señor amado oh Padre de la gloria yo te doy la gloria y la honra porque tú solo te mereces Señor Jesús Amén 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 doctor 이는